Hoy les acercamos a una importante campaña de solidaridad con Cuba, la que ha lanzado el Movimiento Democrático de Mujeres, en colaboración con el Sindicato Español Comisiones Obreras, en favor de las mujeres cubanas. Y estamos al habla con Cristina Simó, que es la presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres. Cristina, bienvenida a Cuba Información, lo primero, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo surge? ¿Quiénes o qué organizaciones la coordinan? ¿Y qué objetivos tiene? Esta campaña consiste en una recogida de compresas menstruales, de todo lo que es para la higiene sexual y reproductiva y la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Cuba, porque debido al bloqueo que sufre Cuba, el bloqueo económico que las asfixia, pues también repercute en ese sentido directamente en la vida de las mujeres cubanas. Y bueno, en un encuentro que tuvimos en Cuba con ellas no hace mucho, en la santa, fuimos una delegación del Movimiento Democrático de Mujeres, que tuvimos, tenemos una relación de hermanas porque pertenecemos a la misma Federación Internacional, a la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Y bueno, para nosotras era muy importante este encuentro para conocer su funcionamiento, para conocer sus experiencias y además de que para nosotras son un referente, son un referente en avances, en igualdad y vamos, nosotras decimos que son vencedoras de lo imposible, porque en situaciones como las que están sufriendo, que hagan esos avances y continúen avanzando, para nosotras es muy importante como referente. Y en las conversaciones que tuvimos con ellas en La Habana, en la reunión con el Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas, se nos expuso la problemática que tenían ellas con el tema de todos estos materiales que son necesarios para la vida de las mujeres, que hacen referencia a la higiene y la salud sexual y reproductiva. Que para nosotras es básico y parece, pues, bueno, precisamente en España hemos defendido la lucha contra la pobreza menstrual. Y ha sido una de las batallas nuestras también, momento feminista en España y, como no, la sororidad con las mujeres cubanas que están sufriendo este problema debido al bloqueo económico que tienen en Cuba. Cuando nos explicaban que en Cuba hay tres fábricas que producen compresas menstruales y que están paradas, porque para poder fabricar esas compresas menstruales necesitan 12 materias primas y de esas 12, 9 Estados Unidos les prohíbe esa adquisición. Con lo que esas fábricas están paradas sin poder fabricar esas compras menstruales y lo que repercute en la vida de de las mujeres en Cuba, así como otros productos básicos, ¿no? Lo que son anticonceptivos, preservativos. O sea, que eso dificulta también las relaciones, el tener unas relaciones sexuales sanas, ¿no? En el sentido. Y que el culpable es el bloqueo económico que están sufriendo. Y eso es importante trasladarlo al momento feminista en España. Para nosotros creemos que es importante crear esa sororidad con las mujeres cubanas, ¿no? Y denunciar juntas ese bloqueo criminal que asfixia su vida cotidiana y su vida y sus relaciones sexuales, ¿no? Algo que parecería para nosotras impensable, ¿no? El encontrarte en estas situaciones. Entonces, la campaña que impulsamos desde el movimiento democrático de mujeres, que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres en España, conjuntamente en acuerdo con la Federación de Mujeres Cubanas, fue lo de la recogida de estos productos, pero además hacer algún tipo de actos para concienciar de la necesidad de que acabe este bloqueo criminal y que además se ha endurecido muchísimo más con la lista esta que han metido a Cuba en la lista de países supuestamente terroristas, ¿no? De manera injusta, porque precisamente Cuba si exporta algo no es terrorismo, sino exporta educación, sanidad, cultura y es lejos de lo que es el terrorismo, ¿no? Entonces, el hecho de estar dentro de esta lista ha perjudicado todavía mucho más la vida de las mujeres porque las medidas son mucho más duras y la adquisición de productos cada vez es muchísimo más difícil. Esta campaña la impulsamos el movimiento democrático de mujeres, pero con la colaboración de comisiones obreras. Las reuniones que tuvimos con la Secretaría confederal de comisiones obreras fueron totalmente receptivas y la implicación ha sido máxima. En este momento contamos con 82 sedes de comisiones obreras a nivel del Estado que están recogiendo materias y que es donde se puede depositar estos materiales. Es decir, voy a buscarlo porque es interesante. Tenemos cuatro sedes en Aragón, cinco en Canarias, cinco en Cantabria, 18 en Cataluña, 8 en Castilla-La Mancha, 12 en Castilla-León, tres en Euskadi, tres en Galicia, una en La Rioja y en País Valencia hay 17 y en Madrid en este momento está por determinar. O sea que la implicación de comisiones obreras y de la Secretaría confederal y las Secretarías de Mujeres, Igualdad y Condiciones en el Trabajo, o sea de diferentes comunidades autónomas, se han puesto a disposición totalmente e implicadas al máximo en la campaña. Esta campaña, además de la recogida in situ de materiales, también tiene la posibilidad de que las personas aporten una cantidad económica. Me gustaría que nos explicaras esto. Por un lado tenemos la recogida de materiales y por el otro sí que hemos hecho un… o sea hay la posibilidad de poder hacer donaciones. La cuenta es la cuenta del Movimiento Democrático de Mujeres y ahí se pueden hacer las donaciones que para nosotras son necesarias porque con esas donaciones vamos a poder pagar también el transporte de los materiales de las diferentes sedes a Barcelona, que es desde donde saldría, desde Puerto Barcelona, el contenedor. Este para lo que es el precio del contenedor es alto, para nosotras solas costearlo es muy difícil. Entonces sí que hemos podido hablar con el hermanamiento de No Barris con el Cerro y nos van a permitir el poder compartir el contenedor que ellas envían para que también los costes sean más bajos para nosotras, más accesibles. Bueno, pues muchísima suerte con esta campaña del Movimiento Democrático de Mujeres y muchas gracias por tus explicaciones, Cristina Simó, presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres. Gracias.